¡Mira a mí, mira a mí! ¡Mira a mí, mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenía que haber sido soprando! Bueno, ahora vamos a bailar, pero quiero bailar. ¿De pie y con mordera? ¿Por qué? Porque esto es una cosa muy bonita, muy bonita, muy antigua, pero muy bonita. ¡Mira a mí, mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Pubárra de la porridge! ¡Mira a mí, mira a mí, mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí, mira a mí! ¡A mí, mira a mí! ¡Mira a mí! ¡Actoble,슷 de ap结is! ¡G Woods, empezó a mí, tiempo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!